Hola, hoy voy a preparar un rico agua chile, acompáñenme. Lo que vamos a necesitar para esta receta, el ingrediente principal, camarones, vamos a necesitar dos pepinos, cilantro, chiles y un vaso de jugo de limón y una cebolla. Lo primero que vamos a hacer es exprimir nuestros limones, le vamos a poner los limones, 牙ba, mochitaeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete a mi me gusta ponerle limon hasta tapar los camarones y ahora lo que voy a cortar es el pepino en medias lunas yo le quite la semilla pero eso es al gusto de cada persona si quieren se la pueden dejar el pepino de ajú de la misma manera corto la cebolla en medias lunas si quieren la pueden hacer mas cortita yo solamente la corto asi para que les de una bonita vista a mi aguachile y ahora para mi aguachile yo le voy a poner 7 chiles, un manojo de cilantro y un vaso de jugo de limón y molemos y ahora le voy a poner la salsa pimienta y sal al gusto lo voy a revolver muy bien huele riquísimo y asi quedaron mis ricas tostadas las voy a probar me quedaron deliciosas y con una asada fria mucho mejor no se les olvide suscribirse, dar like y compartir hasta pronto y 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